Durante su visita a la entidad, Luis Felipe Bravo Mena, expresidente nacional del Partido Acción Nacional, en su mensaje a los medios de comunicación reconoció que Oaxaca está cruzando una nueva etapa en el proceso de democratización, debido a que explicó que la coalición de partidos representa una batalla con trechos, la cual dijo que aún está por delante y falta mucho por hacer. Además manifestó que se deben de eliminar los procesos aislados y sin trayectoria histórica. Es decir, Oaxaca inició su marcha por su democratización hace algunos lustros, no ha cejado, ha logrado victorias, ha avanzado, esta coalición ha probado ser una herramienta de democratización del Estado y estamos en una nueva batalla, una nueva etapa de esta batalla que todavía tiene trechos por delante y que esta será sin duda alguna muy importante. Nuestra exhortación a nuestros candidatos de la coalición es, no le aflojen, son por estandartes de este proceso de democratización del Estado que le hace tanta falta durante tantos siglos, tanto caciquismo, tanto abuso, tanta opresión en el Estado finalmente ha comenzado a romperse. Por su parte, Francisco Reyes Cervantes, candidato a la presidencia municipal por la coalición Unidos por el Desarrollo PAN-PRDPT, informó que más y mejores empleos es el eje transversal de su campaña, donde al construir los consensos necesarios, señaló que responderán las necesidades más sentidas de los oaxaqueños. Compartir qué vamos a hacer de Oaxaca la mejor ciudad para vivir y para invertir. Nosotros nos hemos decidido desde el arranque de esta campaña, por tener una causa, un propósito, una misión, en hacer de la propuesta y de los proyectos de esta campaña, que en esta campaña hemos venido manejando, la mejor ciudad para vivir y para invertir a través de las nuevas empresas, de nuevas inversiones, de más y mejores empleos, que es el eje transversal pues de nuestra propuesta de campaña. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, Metzli Beltrán.